Vamos a hablar la plena. ¿Tú lo quieres hacer a este man? ¿Quieres invitarle a ese man? Le digo, sí. Pero a ver, tienes que darte cuenta de una cosa. David Reynoso es Ravirreynoso. Por favor, que lo haga David, tú sabes lo que va a pasar. ¿Pero quién eres tú? Es un nuevo concepto y le puse los excelentes porque es una frase mía que la conoce todo el mundo. La subimos a YouTube y hubo mucha gente que creyó en el proyecto. Ahora están contentos, siguen estando con nosotros. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Oye, ñaño, yo te conozco a ti. Y ahí salió Juan. ¿Es serio? ¿Tú lo conoces? Bacán. Chévere. Bacáncísimo. ¿De dónde eres? Digo, no, si yo te conozco. Buenísimo, chévere, está bien. No hay problema. Y dije, no, yo lo conozco a su primo, conozco a su tío. Está bien, bueno, bueno, chévere. ¿Qué haces aquí? Es verdad, es bonito. Eso te queda ahí y quedó ahí. Y siempre que le veía hola, pero nunca hubo que yo me acercaba. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sabes que tú ves? No, nada. Porque no, 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 aparte yo no soy ese swing. Y en una charla fue por allá, pues que le dije, oye, a ver, te voy a decir una cosa. O sea, está bien, tú no quieres nada conmigo, ya me he intentado a todos los medianos. Es que no te voy a molestar. Regálame un beso, te lo juro y no pierdo. Cuatro años vamos a tener de casado, amigo. Después de ese beso, después de ese beso. Buenas tardes, mi ecuador del alma. ¿Qué se hizo? Por favor, se me cae el alma al piso. Porque la decisión y la convicción se llevan de la mano como cuando vas a la guichotina y le corta la cabeza la tristeza para poderle arrancar una sonrisa al corazón. Y por eso nos encontramos hoy en este maravilloso show de Cachete. ¿Qué te pasó? Hasta siempre, mi ecuador del alma, maestro. Muy buenas. Lo máximo, lo máximo. Increíble, Martín. A los tiempos de revolver tantas cosas, maestro. Gracias por venir acá a este podcast de un show de Cachete. Qué lindo tener aquí, Martín. Y recordar, yo tengo una anécdota, déjame, Sorri, que lo diga de una. Dele, dele, ya me voy a poner cómodo yo también. Por favor, siéntese, siéntese. Esta es su casa, es su casa. Gracias, maestrito. Recordar ese, en aquellos tiempos, yo pelado, pelado, era un niño, ya hacíamos lanzamientos de productos, tú y yo, bueno, no contrataba por ti. En ese tiempo era Pancho Cabanilla, que contrataba a Marcos Spin. Marquitos Spin. Marcos Spin, nos reunía todos y, bueno, cada uno teníamos que ir a los lanzamientos del producto. Yo nomás era guiado por ustedes, pues, ¿no? Pero recuerdo, hablando de Bonafone, pero, per favor, yo ya te admiraba, te admiraba porque estabas ya en vivo, estabas. Claro. Estabas en vivo en ese tiempo, mira. En ese tiempo. Y yo pelado. Y yo recuerdo, estábamos en una presentación en playas, en Casablanca. Si no recuerdo, Casablanca era un evento, era un evento de lanzamiento del producto, no me acuerdo qué lanzamiento era. Íbamos por ahí, por el parqueadero, y yo era así mirándote. Y todo ya, pelado, ¿cuál es que me estás viendo? Y le digo, no, no, Martín, yo no sé, yo no sé si te molesta, pero, ¿tú crees que me puedas enseñar a imitar? ¿Cómo es que haces la voz de Bonafone? Y caminando, mientras íbamos a la presentación, tú me cogías como pelado. Mira, ñaño, solo es esto. Ay, es esto. Pero, por favor. Pero, por favor. Y yo era ensayándolo. Pero, por favor, pero, por favor. Se me calla el al... De verdad, gracias, loco. No, ñaño, no, no. Gracias. Primero por la invitación. Yo soy muy complicadito para asistir a ciertas entrevistas. Por eso mismo, por las polémicas y todo eso. Pero me haces acordar de tantas cosas, tantas anécdotas. Que es cierto, eso lo hicimos hace tantos años atrás. Pero lo que le decía Marcos, y siempre le decíamos, oye, Alexito, qué bestia. Este man ya va para otro patín, va a otra cosa. Porque tú, aparte, no solamente de querer imitar, como me decías tú, de caracterizar. Tu talento, hermano, es mundial. Yo todavía me acuerdo que... ¿No te acuerdas la vez que en mi teléfono se me quedó en Casa Blanca? Ahí mismo se me quedó metido en un lugar. Y tú sales con tu chiste, diciéndome, oye, se te robaron el celular, de no sé cuánto. Y yo por salir corriendo, en ese lugar donde se hace, ¿cómo se llama? Esa nota que, como con raqueta, no sé cómo se llama. Y sale Don Gilman, pues, soplado. Y no ve el vidrio, pues, miro este grueso, así. Salgo y si no pongo la rodilla, como caricatura. ¡Pam! Y volé. Y esa es otra de las notas. Porque cuando estábamos ahí en Casa Blanca, yo me acuerdo tanto que tú y tus chistes. Entonces, me decías tal cosa, oye, Martín, ¿qué dice Marcos que vamos por allá? Y yo te escojo y por primera vez escucho eso que me pareció gracioso. Que te digo, Alex, sopla, sopla, sopla. Y sales con tu idiotez. ¡Era un niño loco! No seas tan... Yo te miré y yo dije, le pego. Y me comencé a reír, a tirarme al piso. Porque hasta ahora nadie, o sea, no lo decía nadie ese chiste. O sea, yo te siento cabreado, porque fue cabreado así. Ya, Marcos, sopla, 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 sopla. Y tú, no, no, ahí sí dije, no, yo le pego. Y después me comencé a reír. Y ahí sí, ya, ya. Oye, no, no, pero te lo juro, era bacán. O sea, en esos tiempos era como que, creo que era por llamar la atención. Estaba con grandes, fue loco. Tú sabes, estar en una puesta en escena. Me acuerdo, me acuerdo, tengo una foto de eso. Tengo una foto, estábamos vestidos de militares. Claro. Vestidos de militares. Estaba Marcos Espín. Estaba La China. No me acuerdo el nombre de La China. Estaba Vicente Lor. Vicente, mi compadrito. Saludos para mi compadrito bello. Vicente Lor. Dios es maravilloso, mi gordito. Todo va a estar bien, ya sabes. Bendiciones para Vicente. Así es. Fuerzas, ¿no? Vicentito, lo máximo, lo máximo. Vicente Lor, tú y yo. Claro. No, pero ahí se presentó Marcos Espín también. Por eso te digo, tú lo nombraste. Estaba Marcos, que hacía como del jefe. Ajá, exacto. Que era buenísimo, que era de unos militares. Bueno, de tantos que hicimos, muchos. ¿Recuerdas eso? Yo no recuerdo para nada. Por supuesto, sí. ¿Sabes que tengo otra anécdota con Martín Calles? También ya está hablando que, chuta, yo era 16 años, Martín 17 creo que tenía. Era un muchacho y gracias porque confiaron en mí. Estaba con talentos pepas, pues, que ya estaban en el medio y eran reconocidos. Yo me acuerdo un día que estuvimos en una presentación y éramos los dos que teníamos que salir. No recuerdo si era algo para una cervecería. Ajá. Y yo tenía miedo a salir. Y tú, anda pelado, sale primero. Y yo, Martín, me da miedo. Tú sales. No sé por qué él siempre se metía, pero por favor. Tú sales. Tú sales. Pero por favor. La gente, guá, 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 guá. Si yo salgo, nadie se va a reír, Martín. Ponte. Hazte el cojo. Hazte el cojo y sale como cojo. Sale como cojo. Hicimos algunas cosas. Acuérdate cuando hiciste también de, hicimos algo de unos chinitos. Bueno, hicimos un millón de cosas porque esas convenciones eran vacancísimas porque siempre el tema que se tocaba teníamos que representarlo. Y mira de qué sirvió eso porque a la larga todo lo maravilloso que hacía Pancho Cabanilla que era la parte oral, nosotros estábamos en la parte actoral. Exacto. Y coincidencias de la vida que mira que Dios, así se hace las cosas como las tiene que hacer. Cuando nosotros íbamos a esas convenciones largas, para tantas marcas que nos contrataban, gracias a Dios, la esposa de Pancho Cabanilla, ella tenía su cuerpo de baile. Y entre esos cuerpos de baile estaba mi esposa. ¿En serio? Cecilia, claro. Y es más, desde ahí yo siempre como que la miraba a la mirada, pero ni por aquí nosotros. Pero ese es otro cuento, pero llegando a ese tema. Pero no lo creo, ahorita porque estás casado con ella. Pero vienes a aplicar eso, Martín. ¿Cuál? Desde que en ese tiempo yo ya la miraba por ahí, por ahí. Es que sí fue. ¿En serio? Claro, pues. Sí, es que ella lo sabe. Y es más, se lo supo siempre, pero nada que ver, porque nosotros cada quien tenía su relación, su pareja, sus cosas. Pero alguna vez sí se pasó dos veces por la cabeza. Porque era, acuérdate que en los viajes nuestros, ¿cómo eran? Eran casi cada semana. Exacto. O teníamos que, tres veces al mes teníamos que viajar. Y nuestras convenciones eran largas, porque teníamos que ir a Cuenca, teníamos que ir a Quito. Y quedarnos ahí. Y quedarnos a dormir. No es que, va y ven, nos quedábamos un viernes, un sábado y regresamos. Yo me acuerdo también una de estas convenciones. Ah, no, porque creo que lo mismo fue en Casablanca. Exacto. Y me mandaron a mí como pato. Eso sí me dolió. Porque me mandaron, ya me acuerdo, era algo para los militares en Casablanca, para capitanes y todo. Y a mí me mandan de pato. Me acuerdo que me mandaron, porque era parte, parte actoral, me mandaron a mí cargado como que con un ladrillito. Exacto. Ya, para que se asusten todos los militares. Exacto. Pero aguanté golpes, pues, ñaño. Ni me acuerdo cuánto me pagaban. En ese tiempo ni me importaba. Yo estaba con los grandes actuando. No, y tantas, mira, tantas anécdotas. Tú me hablas de ese tiempo. Ya estamos hablando, si no me equivoco, eso viene a ser siquiera 2001, 2000, por ahí, 2002, cuando estábamos en ese tiempo haciendo eso. Sí, por ese tiempo. Sí, sí, exacto. Porque, por ejemplo, Bonafón, el personaje de Bonafón, el primero que lo hizo aquí, aquí en el Ecuador, el primero que hizo la imitación de Bonafón en televisión, y, o sea, lo imitó, fui yo, porque lo hice sin ánimo de ofender en el año 1997-98. Ah, pensé que habías arrancado en vivo a Bonafón. No, 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 no. Cuando me voy a, cuando me contrata, yo venía de Colombia trabajando con Marta Isabel Bolaños, que trabajó en la Mami Ruchi, que era la Mami Ruchi, en Betty la Fea. Ok. Yo vine de Colombia, y ahí Ecoavisa me abrió las puertas en ese año, en el 2001, y me dijo, ven, porque vamos a hacer una serie que se llamaba Mujeres de Peso. Para ese entonces ya había tenido un problema, creo, David, Jorge, Flor, con Villaruel. Ok. Y se cambian de TSEA y Ecoavisa. Y acuérdate que en ese año 2001 estábamos a la víspera del Mundial Japón y Corea, 2002. Exacto. Entonces todo lo que se iba a hacer, todo el mundo quería hacer cosas del Mundial porque estábamos nosotros en el Mundial por primera vez. Ahí es donde me llaman a mí y me dicen, no seas tú, Romartín, tú cómo lo has hecho a este man, acolítanos para hacer cosas para el Mundial y que lo hagas Bonafón, David va a hacer otro personaje, bla, 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 y me quedo ahí, y de ahí me quedé, solamente era para ese sketch, y ahí me quedé todo el tiempo, 2001 hasta el 2000, finales de 2007. De ahí vinieron algunos personajes, pues, ¿no? Gracias a Dios porque, mira, una de las cosas que siempre voy a reconocer, y yo siempre he dicho al César lo que es el César, toda mi vida me ha gustado la comedia, creo que la llevo en la sangre, pero me fascina mucho el drama, entonces manejo esos dos perfiles de estas cosas, pero gracias a ese plus de la comedia, siempre me ha gustado caracterizar, hacer voces, que hacer este tipo de cosas y estas cosas. Entonces cuando arranqué en Vivos, por ejemplo, en esta nueva etapa, fue haciéndolo a Bonafón, después de Bonafón arrancó El Pelado del 8, yo fui el primero que lo hizo a secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines, yo fui el juez de la Tremenda Corte, hice a todos la mayoría de personajes deportivos, mientras David, por ejemplo, lo hacía, ¿a quién te dijo? Yo lo hacía, no creo, Parco, no creo que era Patricio Cornejo, después él lo hacía al Rey de la Cantera, yo lo hacía a Patricio Palau, y así sucesivamente nos dábamos uno y uno, uno y uno y uno, porque David es lo que una vez siempre me dijo, me dice, ¿sabes qué, loco? me dijo, qué bacán, tú caracterizas, imitas, me encanta el perfil tuyo, loco, qué chévere, qué buena nota, y ahí nos fuimos de largo, lo dice Angelo Barahona, ya te digo El Pelado del 8, bueno, 10.000 personajes que hice en Vivos, pero para mí fue una experiencia muy chévere, porque recuerda que ahí era una cosa súper hermética, eran cosas difíciles, porque yo decía, pero ¿por qué si hago tantas cosas? ¿por qué mi nombre no aparece? ¿por qué no tengo esa relevancia también? O sea, para que digan... Claro, porque entraste como invitado, y entonces quedaste como invitado, te sentías tú. 2001, hasta el 2007. Te sentías así, te sentías que el elenco ya estaba, pero yo era tú. Claro, porque en cambio yo no estaba en el gajo de, ¡eh, eh, 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 yo estaba adelante. Pero bueno, yo decía, ya voy a ir entendiendo las cosas, y mira cómo es la vida tan maravillosa, y lo voy a decir por primera vez en tu programa, que bueno, eso mi esposa lo sabe y mucha gente lo sabe. Era tan gracioso porque yo decía, ¿por qué no hay la oportunidad de que me digan, chuta, Martín, bacán, chuta, qué bueno, qué chévere? Después ya comencé a entender cosas, decía, chuta, es verdad, ellos son los dueños de su programa, y es verdad, son las estrellas principales, y bueno, pero me siento feliz porque vas aprendiendo cosas, vas, vas, justamente, lo que te gusta, esto de caracterizar, vas haciendo más y más, vas dando tu nombre a conocer. Exacto. Y Dios es tan maravilloso, y hay algo que sí lo tengo grabado, muy grabado. Una vez íbamos a hacer al Bolillo Gómez. Al Bolillo. Al Bolillo Gómez. Hablando de vivos. Sí, señor. Ok. Y hubo alguien, hubo alguien entre ese grupo, entre ese grupo, que David me dijo un día, me dice, oye, quiero hacerlo al Bolillo, loco, pero no me sale el colombiano, y cómo voy a hacer, que no sé cuánto. Le digo, pero ñaño, dame chance, que yo lo puedo hacer, ya lo caracterizamos. Me dijo, chuta, sí, me dijo David, qué bacán, ya, ya, vamos viendo, vamos viendo. Pero hubo una persona por ahí entre ese, que no vale mencionar, que todavía, es que eso se me quedó y eso me ayudó, pero me ayudó para mí, no para esa persona. Me dijo, a ver, vamos a hablar la plena. ¿Tú le quieres hacer a este man? ¿Quieres imitarle a ese man? Le digo, sí. Pero a ver, tienes que darte cuenta de una cosa. David Reynoso es David Reynoso. Por favor. O sea, que lo haga David, tú sabes lo que va a pasar. Pero, ¿y quién eres tú? O sea... ¿En tu cara? ¿Así te lo dijo? Sí, sí, lo dijo así. Es una cosa que lo haga David Reynoso, otra cosa que lo hagas tú. Discúlpame, ¿quién eres tú? Y se me quedó grabado y dije, Diosito, gracias. Seguí dándole duro, dándole duro, dándole duro. Y yo decía, en algún momento de mi vida, tiene que cambiar esto. Porque yo necesito también que reconozcan mi talento, que sepan. Tener ese nombre. Tener ese nombre, esa nota también. Y, ¿viste? Dios es maravilloso. Y se lo tengo que agradecer toda la vida al señor Paco Cuesta, a Marcos Espín. Que el canal, cuando me veía haciendo este tipo de cosas, decía, oye, ¿y quién es ese man que está ahí al lado de David? No, que es este pana que hacía que ni sé cuándo. Bacán. Y hasta que vino el año 2000, finales del 2007. Yo seguía trabajando en vivos y estaba feliz porque decía, chuta, ya, sigo trabajando. Y un día me viene con la sorpresa y me dice, señor Calle, póngase las pilas, me dice. Por si acaso usted ya se va de vivos. Le digo, ¿cómo me voy de vivos? Chuta, madre. A mí me hubieran dicho con tiempo, probar un billete. Claro, pues me dice, usted se va, pero se va para ser un protagónico de Coavisa. Y yo me quedé congelado y dije, es mentira. Porque yo siempre he dicho, ¿no? Estas cosas cuando uno, cuando es artista, dice, ¿qué te van a parar bola? ¿Qué te van a tomar en cuenta? Claro. Y Ñaño Bello, sí, ellos venían, inclusive, toda la producción de Jorge, David, Flor, venían saliendo, pues, El Cholito. Entonces, El Cholito estaba en sus boom, en la novela, El Cholito. Y dije, chuta, qué bacán. Entonces, el canal apostó. Y quién se iba a imaginar que habían dos cosas que me lo dijeron clarito. Y le dijeron a Paco, tú vas a lanzar a ese muchacho. Esa es la oportunidad del man. Donde se jode todo esto, se jode el man, te jodes tú y se jode todo. Porque ese man se entierra y te entierras tú también. Y Ñaño, deje la canción. Sí, yo me... Y arrancó la historia de Toño Palomino. Y se fue para adelante, Ñaño, Toño Palomino. Y, brother, cambió mi vida, cambió mi nombre, cambió todo. Al saber esto, o sea, venimos con un Martín Calle... Pero escúchame, por eso te digo, todo lo que me pasó en vivos fue experiencia, fue chévere. Yo, ¿sabes que David lo veo aquí, lo veo ahí, a donde sea, Ñaño? Y habla muy bien de ti, Ñaño. Aquí se sentó y habló de un Martín Calle como imitador. Amén, gracias, gracias. Sí, lindo, lindo. No, David, tenemos una amistad chévere. Nos vemos por la calle, Ñaño. ¿Qué fue? Hemos estado en reuniones y chéverísimo. Sino que yo creo que en ese tiempo era una conglomeración de tantas cosas. Bueno, y es normal, es normal. No sé, uno aprende, aprende, aprende. Son tiempos y tiempos, Ñaño. Son tiempos y tiempos. Entonces, yo con David, te repito, bueno, aparte, ese man bien ganado su nombre, aparte que fue el primero prácticamente que revolucionó esto de las caracterizaciones. Exacto. Entonces, ahí hay una cosa chévere, que eso es lo bueno. O sea, este man, de verdad, un aplauso, porque este man caracterizando es lo máximo y eso lo sabe. Hay otra gente también que es muy buena ahora, que han venido saliendo pelados nuevos, antes gente de atrás también, que caracteriza. El mismo Marcos Espín. Claro. Marcos Espín empezó siendo un caracterizador y siendo actor primero. Entonces, todo el mundo viene con esa escuela y esas notas. Entonces, de ahí, Ñaño Bello, te repito, el aprendizaje que tuve en vivos, gracias. Se lo doy gracias a Dios, pero te quedabas con eso de que, ¿por qué no a mí me dan la oportunidad? Y se vino, se dio. Dios lo hizo y de ahí para adelante, ya es mi Ñaño Bello. Sí, lindo escuchar, como te digo, no ya. Venimos con un Martín Calle que está suave, pues no, económicamente, digamos. Vamos, ya tenía mi personaje, me pagaba por mi personaje, pero acá te dicen, vas a ser un protagónico. Claro. ¿Qué hace un Martín? Cuando le dicen, vas a ser un protagónico, te vamos a dar un dólar. ¿Cojo nomás el dólar o tengo la opción a abreviar o cómo fue esa parte económica? No, 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 no. Primero que, a ver. Es como decir para que cambies todo. Sí, sí, no, no, no. Es que cambias todo porque primero no te lo crees. Exacto. Porque recuerda de dónde, cómo estás y que te digan, chuta Ñaño, vas a ser protagónico de remate cuando yo hago el casting porque lo habían hecho otras personas. Pero como que el personaje estaba enfocado al perfil que querían que sea. Claro. Porque aparte, Toño Palomino era una franquicia argentina. Entonces, Ñaño, qué bacán es cuando ya vas avanzando y entre los ensayos y toda la nota, ya tienes el swing, tienes la responsabilidad que te dicen a ti. A ver, te vamos a poner estas actrices y comenzaban a hacer casting. Me dicen, pero van contigo y hay que ver con quién te sientes cómodo. ¿Tú con quién te sientes cómodo? Claro, o sea, imagínate ese swing. Yo decía, qué loco. O sea, primero no te lo crees. Y lo mejor de todo es cuando no te lo crees es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Estás ganando 1.500 dólares y te dicen, vas a ser el protagónico y vas a ganar 7 lucas. Para ese entonces, supongamos, tú te quedas así como que yo temblaba y yo decía, Diosito, esto es mentira. Claro. Esto es mentira, no puede ser. Le digo, es por segunda vez se me repite la historia. Porque cuando fue en CTV, yo arranqué en chispazos a quien amo, a quien adoro, que es uno de mis programas con el que me inicié en televisión prácticamente. Claro. Y así mismo era. Yo ganaba 500 sucres. Claro. Rashita Nuz sabe subir videos. Lo máximo, claro. Peladito tú. 500 sucres y después que te digan, no Martín, usted va a ganar ahorita 1.500.000. 500. Wow. Eso te pasó en… Me pasó, pero en ese tiempo era pelado, pues, Iñáño, y cuando te dicen esas cosas y tú no valoras tu talento, a veces uno se marea, chuta, pues vives feliz, pues vives bacán. Pero cuando me pasó esto de acá, en esta historia, ya me cogió más grandecito y de ahí dije, Diosito. Más grande, pero igual te llegó, puedes decir, chuta, la diferencia, que ya eres protagonista. No, ahí cambia todo, ahí cambió todo, cambió el modo como te miraban, cambió el respeto, cambió todo, tu nombre puesto, te cambia todo. O sea, parece mentira, pero te cambia todo. ¿Cómo te sentiste ese tiempo, Martín? Uf, feliz, feliz de la vida, muy feliz. Porque igual, o sea, sí, ya es otra nota, ya es otra nota. Oye, Ñáño, claro. Y ahora sí es un Martín Calle, ya no es el mira el que imita el este, mira el chico que sale en chispazo, mira el este. No, es Martín Calle, qué lindo, rico. Primero, ya te digo, agradecido con Dios, agradecido con la gente que apostó por mí. Yo vivo agradecido. Mejor, ahora en esta vida tú vas madurando, ya uno va para viejo, pero vives y te das cuenta y comienzas a analizar las cosas. Pasas revista y tú dices, hay que agradecer. Yo vivo agradecido también, bien o mal, con Vivos, porque de verdad ahí aprendí mucho. Quería mi oportunidad nada más, le agradezco bastantísimo, mucho, mucho a David, que David cuando me dijo, Ñáño, tú eres mi dupla, estás muy bien, tienes ese swing, qué bacán, vamos a darle. Porque era prácticamente así, o sea, él hacía un personaje, yo hacía otro, hacía un personaje y hacía otro. Él hacía la palominha, que en ese tiempo la paloma fiusa, yo hacía a Ángelo, o sea, que estábamos en swing. Él hacía un deportivo, yo hacía el otro deportivo. Había esa química ping-pong. Claro, había tres patines, yo hacía el tremendo juego de la tremenda corte, lo hacía Kiko, lo hacía el chavo. En los políticos, yo lo hice a Lucio Gutiérrez cuando ganó inclusive la campaña, él lo hacía al presidente, al de los cachos, las ronditas de cachos. Y, o sea, nos dábamos duro en ese sentido, en el buen sentido de la palabra. Claro, y sin imitaciones también, eran la pata en aniñaditos, hacían unos aniñaditos también. Claro, los cachorros. Los cachorros. Ellos eran cachorros, creo que era con Roberto Chávez. Claro, pero después hubo una química con ustedes también. También, porque yo metimos al cachorro Cholo. Claro, recuerdo esa nota. ¡Ay, loco, cachorro! Yo también dije, niñado y con mis tonteros. No, no, no. No, y por eso agradezco a ellos, agradezco a todos, todos. Pero le agradezco a Paco Cuesta, a Marquitos Espín, que ellos fueron los que dijeron, vamos, lancémoslo, vamos a ver qué pasa, arriesguémonos. Está en juego muchas cosas. Y ñaño, ¿qué más te puedo decir? Dios es maravilloso. Después de Toño vino mi segunda novela, que fue menos que la Toño, porque Toño, cuando salió Toño, brother, no sabes lo que era Toño Palomino. No, era increíble. Era una cosa de locos desde la canción. No, no todo, todo. Y la segunda novela que yo dije, bueno, la hice, no tuvo la repercusión de Toño, pero cuando me di cuenta, fue la primera, esa novela, no pega aquí, pero en el extranjero. O sea, me refiero a la gente ecuatoriana que estaba en el extranjero. Pega, pues, y me llaman por primera vez, me dicen, Martín Calle, vaya listando sus papeles, porque usted va a ser gran mariscal en los Estados Unidos. ¡Qué belleza, hijo de él! Y yo, ¿cómo gran mariscal quiere hacer esa nota? Y toda la gente ecuaviza, mira lo que pasó. Era una cosa de locos. Y yo dije, por primera vez, o sea, gran mariscal, qué bacán, que es el que preside todas estas notas que hacen los ecuatorianos. Y les agradecí, ¿y por qué? Por el licenciado Cardoso, que era la segunda novela que hizo. Por supuesto. Y de ahí, ñaño, ya creo que tú lo sabes, y si quieres lo conversamos, desde Toño Palomino para adelante vino un sinnúmero de bendiciones, de la cual yo vivo feliz y agradecido. Muchas producciones se dieron con Martín Calle ahí. Claro, ñaño, porque terminé Cardoso y me fui a los Estados Unidos, justo a hacer lo que te estoy diciendo. Regreso y me llaman de Gama. Gama en ese tiempo estaba vacancísimo. Y me llama el gerente, me llamaron allá y me dijeron, señor Calle, véngase para acá. Usted regresó de los Estados Unidos. Mire, le proponemos esto porque querían hacer una novela. Incluso con Carolina mismo querían hacer una novela. Y la contratan a Carolina, me contratan a mí, pero algo pasó con eso y no se dio. De ahí alguien se ingenió, el Che, el Che Vera, lo máximo también, saludos. Se ingenió este man y dijo, no, tengo una idea que la vi en Chile, la quiero hacer aquí. Y sale, puro teatro. Lindo fue. Ese es otro de mis proyectos a los que yo amo con mi vida. Y de ahí vinieron las incursiones de Pamelita Palacios. Primero éramos los cuatro, era Mao House de Quito, Carolina Jaume, Pamela Palacios, que venía conmigo haciendo una producción de Coavisa, y Martín Calle. Después se fue Mao y entra Ricardo González. Y de ahí nos fuimos para adelante. Se fueron de largo ahí. Y eso ha sido, ñaño. ¿Qué tiempo estuvo, dijiste, en Gama con Puro Teatro? Cuatro, casi cuatro años. ¿Cuatro años hubo eso? Sí, señor, sí, porque yo entré en el 2010, 11, entre, sí, 2011, ya entré, 11, 12, 13, 14, sí, casi cuatro años. Para eso, el éxito de Puro Teatro también, ya estaban lloviendo propuestas para otro lado, ya estaban como que calentando la oreja para llevarte a otro lado. ¿Qué, en Puro Teatro? De Puro Teatro llevarte a otro lado, de Aicoavisa, de C. Es que ñaño, cuando estoy en Puro Teatro, este, otra vez me, la gente de Coavisa, búscalo a ese man. Y aquí también, ven, mira que tengo la, ya lo voy a contar, ya lo voy a contar, lo voy a contar. Lo voy a contar. Yo, ñaño, yo estaba, estaba loco porque yo decía, no puede ser. Tenía, que tienes que regresar, que tienes que regresar. Hay tanto, hay tanto, eso también. Sí, tienes que regresar. Y digo, pero es que aquí tengo ya todo este tiempo, ¿y qué me van a ofrecer por allá? Y si no, funciona. Hay una nota bien chévere, como siempre, Marquitos Espín. Calle, hay un papel para ti porque este es el que vas a ver. Y chuta, y yo, pero mi tiempo de acá, deja tu nota ya, ven acá. Y bueno, me hicieron unas cosas hermosas, propuestas que normalmente no se hacen. Y chuta hasta que dije, vamos, es más, cuando arranca esto que te voy a conversar, que es Tres Familias. Ya. Yo hice, yo hice hasta el piloto, lo hice escondido. No te crees. Lo juro, fue increíble, pero fue lindo, fue lindo. Porque cuando lo aceptaron, ya me dijeron los de allá, ya me decían, bueno, mano, ya diga chao, ¿no? Empiece decentemente, salga por la puerta grande y todo esto, porque acá lo estamos esperando con los brazos abiertos. Y ya, tocó lo que tenía que tocar. Eso sí, hablé con la gente del canal. No solo del canal, de tu elenco, ñaño, también. De ellos también, pero ellos ya sabían, porque me decían, ¿sabes qué? De la plena, está bien, Martín, te lo mereces, bla, 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 y todo eso. Y cuando fue la despedida, hice uno de los cambítulos de Puro Teatro, es más, está en YouTube, que fue la despedida mía, que dije, gracias a todos, agradecí. Y ya, pues, ñaño, me voy a ver qué va a pasar acá. Pero gracias a Dios, ¿qué te pasó? Oye, sí, no fui, y pegó también. Ñaño lindo. El personaje, vuelve Martín a la pantalla, vuelve Martín, bueno, saliendo de Puro Teatro, otro piquete es Puro Teatro, acá vienes a hacer un personaje entre familias, pero pegó también, ñaño. Todo, y pegaron todas las frases. ¿Qué te pasó? Si tú estás bien y yo estoy bien, todos estamos bien. Eres excelente, mira lo que dice esta mujer, quiero romper todito. Esas acciones, esas reacciones tuyas, loco, ¿de dónde salen esas frases, ñaño? Primero son frases comunes, pero yo trabajaba conmigo, alguien trabajaba conmigo, Ludar, Ludita Reto, trabajaba. Entonces, yo escuchaba por un lado esas frases, pero a veces se las escuchaba a Ludar en la forma como las decía. Entonces él cogía y decía, pero mira Martín, lo que dice esta mujer, me acaba de decir tal cosa. Y ya sabes que uno es receptor, entonces uno está casi como que... Yo decía, es que es loco este man. Y comencé a joderlo, él, en puro teatro. Porque cuando grabamos nuestro programa, yo a veces ya salía, pues ahí está en YouTube que algunas cosas están ahí. Yo decía, ve, mira lo que dice esta mujer, voy a romper todo, vas a ver. Y comenzaba, y comenzaba. Entonces cuando me cambio a ser este personaje, le busco el perfil y entran todas esas cosas a ese personaje. Pero la que me arranca, arranca, arranca todo, todo es cuando hicimos el primer capítulo que sale Miriam, que la adoro. Miriam murió una de las grandes actrices que hace mi suegra. Fue cuando hacemos la nota de la luz, le cortaron la luz. ¡Negra! ¡Desconecta a tu mamá! ¡Desconecta a todo el mundo! Y se le quedó a la gente desde ya. Y de ahí dije, bueno, ya estábamos embarcados. Claro. Arrancamos con la primera temporada, fueron seis. Y ese personaje, ese programa, lo supo manejar tan bien Marcos Espín que le metías toda la comicidad del mundo. Y era lo más chévere, la clase alta, la clase media y la clase baja. Los Tomalá eran unos pobres desgraciados que era lo máximo que la gente la adoro por eso. Porque eso me valió, pues, cinco veces consecutivas el famoso y anhelado que siempre decía, no, yo nunca voy a tener un ITV. Por seis años, por cinco años seguidos, cinco años seguidos, me dieron el ITV, tal, 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 iba a recibir. Y yo decía, ve, qué loco, ¿no? ¿Cómo es la vida? Antes yo anhelaba por tener uno de esos ITV. Y ahora digo, mira, gracias. Y gracias al reconocimiento de la gente. Y ahí los tengo. Pegado, Martín. Sí, señor. Amén. Todos se consiguen en esta vida con esfuerzo y con la bendición de Dios. Pegado. Y tan pegado en aquellos tiempos que hasta hoy en día, lo que hagan, la gente igual está ahí con ustedes, como lo que están haciendo con la obra. Con, ¿cómo es? Lo más delgado, Cristian Martínez. Los hijos de su madre. Los hijos de su madre. Eso es gente que lo sigue a ustedes. O sea, sea lo que sea, no están en un medio de televisión. Voy a aprovechar tu programa. Por favor, ñaño. Nosotros tenemos ya tres semanas que hicimos el lanzamiento de Los Excelentes. Así que usted ya sabe, por favor, suscríbase a Los Excelentes. Para eso estamos, Entre Ecuatorianos, para apoyarnos. Exacto. Gracias a Dios he tenido una acogida grande. Ahí está Miriam Murillo, Isidro Murillo, Cecilia Cascante y Martín Calle. Suscríbanse, apoyen y gracias. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Cuéntanos un poco de Los Excelentes. Ese es un nuevo canal de YouTube, ¿no? Sí, señor. Esta idea la tenía desde que estábamos ya terminando la sexta temporada de Tres Familias. Ok. Entonces yo un día propuse y yo dije, oye, pero ¿por qué no sacan a los tomalas y ponen los tomalas? Que sea un unitario, una cosa chévere. Ya, pues yo cambié el esquema, cambié las cosas. Pero, ñaño, es increíble cuando tú pones estas cuatro caras, porque eso es lo bueno, son las caras nuestras. Y eso es lo que yo le he dado gracias a Dios de decir, he ganado muchas cosas con esta cara. Con la cara. Entonces, tú pones... Y no, y que nunca te ha venido eso de, no, me voy a arreglar la nariz, me voy a bajar los cachetes. No, niñito, no, no, no. Yo soy como soy, así me quedaré. Y, mira, entonces cogí a los cuatro que hacía Agapito, Doña Yoco, La Negra y Genaro. Pero aquí no son ellos. Es un nuevo concepto y le puse Los Excelentes, porque es una frase mía que la conoce todo el mundo. Y le puse Los Excelentes, la subimos a YouTube y hubo mucha gente que creyó en el proyecto. Ahora están contentos, siguen estando con nosotros. Y qué más se le puede pedir a la vida, amigo. Claro, ¿qué tiempo tiene al aire ya? Tres semanas, el tercer capítulo salió ayer. Qué bacán, qué bacán. Ayer salió y mira las reproducciones que tiene. Gracias a Dios, tantos compañeros de los que fueron parte de tres familias. Martín, llévame, no importa, qué ni sé cuándo. Le digo, estoy empezando. O sea, no tengo ahorita para cancelar todo, porque recién quiero ver cómo... No me importa, llévame. Bueno, vamos. Y han estado todo el mundo. Entonces, si Dios permite que se haga la segunda temporada, ya ahí se puede hacer como Dios manda. Pero qué chévere sentir ese apoyo de los panas. Porque normalmente tú tienes un canal y ya se imaginan que estás facturando. Esto es suave. Es complicado. O sea, trabajar en el mundo de las redes, tienes que ir suave, ¿no? Caminando lento, pero tú sabes que a la larga te puede resultar. Claro. Pero chévere por los panas, loco. Que te dicen, no, tranquilo. Sí, sí, sí. Pero hay mandos que no entienden. Mira, Katy García, Daniela Vaque, que eran parte fundamental también de las tres familias. Ñaño voy, la otra voy. Kevin Chapin, que es lo máximo. Vino desde Machala. Mejor, papi, yo voy, que deja el güeyero estar ahí. Y todo. Entonces, el cariño que nos tienen se refleja ahí. Y mira, cada capítulo que ha salido, las reproducciones, todas las cosas que están, la gente ve y dice, oye, qué bacán, loco. Y aparte que nosotros nos llevamos súper bien. Y yo siempre, creo que tú has sabido de eso, cada proyecto que yo hago, yo siempre he dicho, mientras Ñaño, haya química. Claro. Si hay química y no hay ese ego de que, ay, no, es que porque a mí no, que yo soy quien. Va a funcionar todo. Así funcionaron los Tómala. Así funcionó Tres Familias. Y eso es todo. Claro. Yo recordando un poco yo el Martín Calle, ¿no? El Martín Calle antes, el Martín Calle después, que ya se montó, pues ya con un billetito más grande. Pero nunca dejaste de ser el mismo, loco. ¿Sabes qué? Siempre tripeando el mismo dato, la misma onda. Me acuerdo los tiempos de Marta Roll 2. Me acuerdo los tiempos de Marta Roll 2. Te vi par veces en tiempos Marta Roll 2. Claro. En ese tiempo yo era un niño y gracias a ti conocí la primera chela. No, mentira, mentira. No, pero sí tripeamos par chelitas. Claro. Tú has sido whiskerito. ¿Te gusta el whisky? Me gusta. ¿El whisky muy chelero o no? No, no. O sea, me la tomo, sí. Te digo, ¿sabes qué? Tomámonos un... Como para conversar. Para conversar. Pero no, sí. Mi whisky chito, ya, eso ya. Pero... Porque siempre te he visto, claro. Es el whisky chito bonito. Sí, pero te cuento que no, ñaño. Yo, Manavipio Montufra, mi barrio bello, ahí nací, me crecí, me crié. Y he estado también en la 20 de Capitán Nájera, he estado en la Marta Roll 2. Ñaño, he estado en algunos lugares en los cuales tú sabes cómo se vive. Cómo es. Entonces, ¿por qué te va a cambiar la vida? El hecho de que te cambie a ti tu vida no significa que tienes que cambiar tu concepto, tu manera de pensar, ni cómo eres. No cómo eres. Yo también a veces voy a algún lado. Me dice, Martincito, ¿qué? Una guanchaquita. A ver, préste, mijo. Tome, siéntase feliz. Martín, me dijo que, ñaño. Entonces, tú a veces haces feliz a una persona con darle la mano, con darle una foto. Si yo voy por la calle, Martín, mira que mis hijos. Préstelo acá, cárguelo. Foto, tac, tac. Y voy a seguir siendo así. O sea, yo no tengo resparo en irme aquí. Tú me dices, vamos, ñaño. Aquí tengo una carretita, pero no es la marca de acá. ¿Qué marca, ñaño? ¿Qué no hemos vivido nosotros? Exacto. ¿Qué no hemos pasado? No, que, ñaño, no. Como en tarrina, porque si como en tarrina, chuta, no, ñaño. Es horrible. No pasa. O sea, hasta con la cédula hemos comido, mijo. Calle, por eso es Martín. Calle, calle, pues, ñaño, calle. Entonces, la gente tiene un concepto distinto de muchas cosas. La gente ve, ah, ese man es de televisión. Entonces, el man es millonario, es esto. Es su trabajo en la cual, sí. Puede ser que esté un poquito mejor. Pero no es esto. Pero no va a quitar la esencia que chuta. No, lo mismo cuando, ahora, por ejemplo, mira, te felicito y te felicité desde que estoy aquí sentado. Qué lindo programa, qué chévere. Conversar anécdotas, estas cosas. No es que bajas la polémica. Oye, qué, 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 qué. No, ya, eso ya sabemos todos los días, ya. Y, ñaño, es duro y tú lo sabes que es duro. Exacto. Arrancas un proyecto, pero cuando le vas cogiendo fuerza, 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 ya la gente dice, oh, está bacán. Vamos. Y vendrá todo el mundo a apostar. Dale, yo apuesto por tu programa y todo eso. Pero es un proceso. Por supuesto. La gente cree y dice, no, ya tiene un canal, ese man, no, ese man ya tiene plata. Y ese man es millonario, ese man, no. O sea, es como todo negocio, te cuento. Es como todo negocio. Porque tú te puedes, por ejemplo, comprar una carreta. Yo siempre voy por carretas hamburguesas o este. Una, tienes que tener una inversión. Tienes que tener una inversión de alquilar el local, de comprarte la carreta, de comprar la materia prima. Entonces, estamos hablando de que invertiste siete lucas. Tienes que recuperar. Exactamente. Cuando recuperas, recién vas a comenzar a ver un dolarito, dos dolaritos. Entonces, normalmente es así. Así es. O sea, digamos, en este maravilloso equipo y todo de DCC Production con la productora. Ay, que también es suave, pues, ñaño. ¿Me entiendes? Todo cuesta. Por eso te digo, todo es así. Todo es un proceso. La gente cree que todo es fácil. Ay, ah, porque tú estás en televisión y ya es millonario. Ya tienes aquí. Ya no tienes plata. Eso siempre ha sido. No sé por qué ese chip, o sea, de la gente. No, yo amo a mi gente porque soy lo que soy. Creo que somos lo que somos. Gracias a todos los ecuatorianos, a las personas que nos ven en otros lados. Porque si ellos, lo que yo digo, si ellos no nos apoyan en redes sociales, dándonos un like, suscribiéndose, dejando un comentario. ¿Qué hacemos, Martín? No hacemos nada. Exacto. Por eso siempre digo, yo soy lo que soy gracias a todas esas personas que nos apoyan. Gracias a las personas que nos apoyan y sobre todo al público. Primero Diosito, después el público, ñaño. Porque sin el público no pasa nada. No pasa, no somos nada, ñaño. Por eso a veces te digo, voy por la calle, voy con mi esposa hoy. Oye, Martín, estamos comiendo. Una foto, no importa, venga, fotito, fotito aquí, fotito acá. Porque esas personas se sienten felices con eso porque te ven de otra forma. Exacto. Y ese es nuestro trabajo, aparte de eso. O sea, aquí se confunde. Aquí se confunde mucho. Ah, es que es famoso. Famoso. Cuando hago una película, cuando estoy en Hollywood, cuando estoy en otro patín, otra cosa. Ahí se llama uno famoso. Aquí nosotros somos conocidos. Populares, conocidos. Conocidos, entonces. Pero claro. Conocidos. Son conceptos distintos. Exacto. Un Martín Calle, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Barrio, eres de Guayaquil, eres de otro lado. Sí, señor. ¿Cómo llegas al mundo del teatro, de la televisión? A ver, Martín Calle, soy de Manavipio, Montúfar. Soy guayaquileño. Soy guayaquileño, nací en mi barrio, Manavipio, Montúfar. Como te dije al principio, saludo para mi gente bella. Un barrio complicado en ese entonces, pero ya a la edad de 14 años, por cosas de la vida, salí soplado de ese barrio porque no me hallaba muy bien. En realidad era por mi papá, porque mi papá era medio loco, en paz descanse. Entonces salí soplado por huir de mi papá. Y caminando desde Manavipio, Montúfar, fue a parar a Urdesa. ¿A Urdesa? A Urdesa, caminando, pero pelado, desesperado, decía, no sé qué voy a hacer. Ah, pero te fuiste abandonando la casa, como la típica, ya no me pegue papá, me voy. Exacto, corriendo del miedo. Claro, yo corría solo por mi barrio, pero bueno, tú te fuiste más allá, saliste a Urdesa. Y de ahí avancé a una casa en bálsamos entre Fisco y Las Monjas, una villa que había ahí. Entonces escuché bulla, yo dije, pelado sapo, vengo del barrio también. Y yo, ya no, está ahí pito, está ahí pito, está ahí pito. Y como venía caminando, me acerco y cuando veo salir, pues al supilindo, veo al cabezón, veo al otro. Y yo decía, te quedas así como pelado, ¿qué? Y ahí me quedé paralizado y me había dado cuenta que había llegado a la escuela de la mueca y me quedé ahí parado. Y para cosas de la vida, coincidencias, como yo era un muchacho de barrio que vivía en Manepio Montúfar, en Ayacucho y Machala, existía el mercado, un mercado, que ahora es un mercado artesanal, creo que queda ahí, otro mercado artesanal. Y ahí antes era un mercado que vendía todo, pues carne, todo, era un mercado, mercado, una plaza. Y ahí trabajaba la mamá de Osvaldo, vendiendo pollo, mi mamá era chulquerita, o sea, vendía sus cosas a la sencilla. Y por cosas de la vida, mi mamá y la mamá se conocían. Entonces yo veía a los Martínez, veía a todo el mundo ahí, yo decía, ve, qué loco. Y cuando yo los vi, lo primero que se... Oye, ñaño, yo te conozco a ti. Y ahí salió Osvaldo, ¿es serio? ¿Tú me conoces, jefe? Bacán. Chévere, bacancísimo. ¿De dónde eres? Digo, no, pues yo te conozco. Buenísimo, chévere, está bien, no hay problema. Y dije, no, yo lo conozco a su primo, lo conozco a su tío. Está bien, bueno, bueno, chévere. ¿Y qué haces aquí? Digo, nada, pues. ¿Que te guste el teatro? Digo, sí, me gustaría estar... Y así sucesivamente. Y Osvaldo, que por eso le agradezco a la vida, porque ellos me vieron. Aparte, Osvaldo juega fútbol durísimo y juega bien. Entonces, prácticamente fue así. Osvaldo me da la oportunidad de estar en la escuela, pero primero también por peloteo. O sea, por fútbol. Ya. Después conozco a Tati Interlich. Y ya me armo de la historia, porque ya te digo, yo llegué allá con... Ya peña años, yo te estoy diciendo la plena. Y Osvaldo, pero hermano, ¿por qué hablas así? Tienes que cambiar, cambia un poco. Y fue poco a poco estudiando, leyendo libros y cosas y Tati Interlich, que los cursos y hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Consigue para la matrícula. Conseguí 15.000 sucres en ese tiempo para la matrícula, pero como ya tenía ese swing, ahí vino y el mamá me dice, oh, está chévere, loco, vamos haciendo... Y fuimos. Y me quedé en la escuela. Y prácticamente es así. Estuve en la mueca y por eso agradezco, le agradezco a Osvaldo Segura, mi maestro, que tengo que decirlo, a Tati Interlich. Entonces, ahí me quedo y vengo y sigo estudiando, estudiando, estudiando. Es más, cuando yo hablaba, él decía, oh, loco, pero si yo a tú te dije, pues loco... Ah, si te dieron un léxico. Puto hermano, a ti, a ti. Pero si a ti, yo no te he dicho nada. Así, claro, pues no venga ni de barrio. Para mí era el bacán porque yo venía a mi barrio, Montúfar. Y Osvaldo, no, a ti, a ti, se dice a ti. Y bueno, ya está, sigamos, sigamos. Y así, ñaño, poco a poco fui cambiando, 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 hasta que llegué ya a estar como dos años y formé parte de la mueca. Del grupo. Del grupo de la mueca. Ya te presentabas, ya había... Sí, pero había, me presentaban en las obras infantiles. Tu grupo de ese momento, tu grupito que recuerdas que está en el medio... Había Patricio Moreno. Claro, Patricio Moreno. Niñaño, no sé dónde estará, Patricio Moreno. Éramos los dos prácticamente, que éramos los chéveres. O sea, los que estábamos ahí porque éramos los más pelados en ese tiempo. Entonces, comenzamos a hacer obras de teatro infantil. Hicimos La Bella y la Bestia. Con Patricio. Con Patricio Moreno. Claro, de ahí estaba Isidro también. O sea, todos participábamos. Ya. Sino que eran obras infantiles. Y ellos tenían en la noche que ya presentaban Guayaco en Hollywood, Maestra Vida, todo de ese tipo de notas. O sea, y hay anécdotas tan chéveres de esto de aquí, que uf, ñaño, es para conversarlo unos tres días si quieres. Conversalo tres días. Dale, que yo lo... Y ya, pues de ahí me quedé en la mueca y listo. Que tanto así que ya después como que viene el ascenso, pues. Ya, ñaño, tú vas a estar en las infantiles, pero vente que te queremos también para Guayaco en Hollywood. Qué bacán. En Guayaco en Hollywood me pegó un personaje buenísimo de unos chinos con Andrés Garzón que hacíamos unas acrobacias. Yo estaba flaquito, peladito y volábamos que nos dábamos la vuelta por encima. Igual que Patricio. Y desde ahí arrancó, de ahí me fui por primera vez en mi vida, gracias a la mueca, conocí Quito, que cuando fue a Quito yo era así como que, qué lindo, y aquí hace frío. Uy, cómo ha sido. Y ver las montañas, porque yo de mi barrio no salía. Habla de Quito. Yo creo que también conocí Quito por Pablo Mario, que nos fuimos a una presentación a Quito. Claro, también. Los dos. Los dos. Exactamente. Qué bestia. Que hicimos para un producto. Ajá. Claro que sí. Era, uy, no me acuerdo, no era lo de peluche, ¿no? Claro, papel esa. Ya lo dije, ¿no? Ya no importa, ya fue. La canción, volver a clase esa, era muy divertida. Y tú eras, este, éramos Box Bunny y el mostro de Tasmania. Ajá, el mostro de Tasmania. ¿Tú qué eras? Yo era Box Bunny, hacía la voz. ¿Yo era el mostro de Tasmania? Claro. Oye, qué bacán. Y mira, ahí conocí, yo Quito. Ahorita que me dices, no, que por ahí conocí. No, 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 claro. Guau, qué bacán. Y ya, pues ñaño, y de ahí mira cómo es la vida, porque ya para eso nace mi hija. Mi hija, ya mi hija bella. Nace, es más, yo viví en la parte del vestuario. ¿Tu primera hija? Mi hija la mayor. Ok. Madre de mis nietos bellos. Y ahí ya yo me, 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 dormíamos ahí en el vestuario. Y ya, pues ñañito, nace mi hija. Y obviamente ya en ese tiempo. O sea, pero que comenzaste a vivir ahí en el teatro. Claro, porque ya pues yo tenía, saqué cuarto aparte, pero para el teatro. A la mamá de mi hija Amanda. Y obviamente ya unos chuta ñaño, hay que trabajar, porque el teatro en ese tiempo no es que te daba, no te daba nada. Eso no, no, no era, no era, no era rentable nada. Decidimos que hablé con unos familiares, me dieron dónde vivir y tuve que abandonar la mueca. Abandoné la mueca y mira qué chistoso que estábamos armando una obra que se llamaba ¿Quién mató a Palomino Molero? ¿Ya? Cuando se va Patricio, se va Richard, se va Amparo Guillén, atrás me voy yo. Y yo estaba ensayando ¿Quién mató a Palomino Molero? Yo iba a ser Palomino Molero. Me voy. Y cuando me voy, lo más gracioso es que en ese tiempo pues estaba David con sin código, que estaba en su swing de su motito, el pelo largo y toda la nota. Entra David, me voy yo y entra David. Y se queda en la mueca. Con todo el swing de estar en la mueca. Y dije bacán, chévere. Yo me fui y ahí sí estuve mal porque estuve peloteado, tratando de buscar trabajo, hice otras cosas y bueno, la seguí, la seguí, la seguí, la seguí. Como por el 95, si no me equivoco, con un amigo, Juan Carlos Clavijo. Y otras personas que no eran conocidas en ese tiempo. Íbamos a chispazos cuando estaba en la Politécnica. Guau, eso ahí sí es nuevo para mí. Y año nos quedábamos, hermano querido, hasta las 5 de la mañana que terminaba el programa, pero ahí nos quedábamos entredormidos para que nos den un espaciecito y hacer un sketch con este grupito que te digo. Oh, ya, ya, ya. Íbamos todas las semanas, vamos, ahí va a aguantar. Y de qué sirvió, de qué sirvió, de qué sirvió porque en el año 1997 que yo estaba con los zapatos con hueco, era un esqueleto, no sé, no tenía ni qué hacer. Dije voy a buscar allá en ese canal si te ve, a ver si alguien me ve, ñaño, por lo menos para que me deje de comer. Y ojalá que alguien me ayude porque yo sabía que hacían sketch y hacían cosas. Y ñaño en la reja del canal, con un solazo, decía, alguien tiene que salir. Y veo a este ser humano maravilloso, que Dios lo tenga en su gloria. Con su gorrita y sus manos para atrás caminaba de adentro para afuera. Miraba y se acerca la reja. Y yo así, con miedo, así, buena. Y el mamá, soy yo, te conozco. Digo, sí, le digo, ¿cómo estás? ¿Se acuerda que yo iba a grabar? Pero, 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 salió soplado. Y lo trae a Rashid, era don Miguel Tanuz. Lo trae a Rashid y Rashid, oye, loco, ¿dónde estabas metido? Estoy que te busco por todos lados, si yo quiero trabajar contigo, nos cambiamos a este canal. Y quiero que hagas un personaje. Y yo, ¿en serio? Y la sangre así como, ¿en serio? Sí, pucha, año, es que tú me has hecho reír toda la vida. Y mira que cuando te ibas a la Politécnica, yo le decía, claro, pero si nos quedábamos hasta las 5 de la mañana. Y gracias, gracias a esa perseverancia, nace Karim Mazare en CTV. El personaje. Claro, señor. Y de ahí para adelante, mijo, viene sin ánimo de ofender. También, David, cuando estaba en CTV haciendo el chino de Manzana 12, ya él se va para TC Televisión a armar ni en vivo ni en directo. Y queda vacante ese puesto. Me hacen un casting, hicieron casting un montón. Tú fuiste el chino también. Y me voy de reemplazo. Oye, es que como me imitaba, entonces decía, tengo que hacerlo algo parecido. Porque me decía, quiero que lo haga parecido. Vamos. Y lo fui. Y Lucho Aguirre me vio y dice, este man es, este man, este cojudo es, déjalo ahí. Y fui ahí, después hice otro personaje dentro de Manzana 12. Y ya vino lo más grande que era a lo que yo quería llegar. Que Marquitos Espín comandaba ese, lo de sin ánimo de ofender. Sin ánimo de ofender. Y de ahí te repito, mira, hemos estado de atrás para adelante, pero bueno, es parte de la historia. Sin ánimo de ofender, perdón, Marcos Espín lideraba eso. Claro, él era el director general. Y ahí, ahí con Johnny Shapiro. Johnny Shapiro, ¿qué era? Pero Johnny Shapiro solamente era Pelito Maraca y ya está. Pero quien era el duro ahí era Marcos Espín, claro. También estaba Francisco, que él era director musical. ¿También hacía imitaciones de Marcos Espín ahí? ¿Cómo? Claro, hizo alguna. Marquitos Espín era lo máximo. Y me dice, señores y señores, por favor, por favor. Digo, Gendo, algo así. Y a muchos. Y no me acuerdo dónde fui, vi una presentación también que yo también fui, también para un lanzamiento de producto. Ustedes llevaban como un televisor y hacían invitaciones. Claro. Con Marcos Espín, Martín Calle. Claro que sí, exactamente. Yo era así, guau. Y yo siendo parte de él, no me acuerdo qué hacía en ese momento. Sí, sí, sí. Y con Santiago Naranjo. Santiago Naranjo. Sí, hicimos mil cosas. Por eso te digo, desde ahí nace esa historia. La perseverancia te dio a esto, ¿no? Sí, señor. Estar ahí. Sí, 1997. De ahí no te digo, manzana 12, sin ánimo a ofender, chispazos, que es lo principal, que por eso entré. Chispazos, manzana 12, sin ánimo a ofender. Y de ahí, obviamente, nos trasladamos, nos cambiamos. Todo ese mismo personal. Yo ya estaba, y en cambio yo estaba feliz porque estaba ya casi con los grandes, pues, en ese tiempo. Porque había Marquitos Espín, estaban todos, uy, dije, bien. Estaba Giovanni Dávila, Carolina Osa, Miriam Murillo. Entonces se dividió el grupo, nos fuimos a Teleamazonas. En Teleamazonas sí fue un fracaso total para todos porque hicimos un programa ahí que no funcionó. Y cada quien buscó su rumbo. Ya para eso Paco Cuesta. Obviamente se lleva a Marquitos Espín, a Javier Campuzano, y se lo lleva, ya se instala en Ecoavisa. Ahí yo me quedo así como que, ¿y ahora, mijo, sin trabajo, con hambre? ¿Qué te pasó? Vino alguien y me dijo, ñaño, te cuento algo. Mi compadre, que tú lo conoces, gracias al señor, mi compadrito bello, tienes que curarte de todo, compadre. Él jugando PlayStation ahí en el garzocentro me coge y me dice, compadre. Viciosos ustedes. Claro. Viciosos. En ese tiempo ya no sé jugar nada ahorita. Pero es increíble. Eso también me acuerdo, Martín. Toda cosa era Vicente Lord, vamos al garzocentro, vamos a jugar PlayStation. Y se quedaban. Y jugando PlayStation vino la maravillosa palabra de este señor que dijo, compadre, ¿sabe que usted, su topes son las nubes, el cielo y ni sé qué cosa? Y nosotros ahí alquilándole y fiándole al chinito con el PlayStation. Y me dice, ¿sí sabe? Me dice, compadre, que va a venir Marta Isabel Bolaños, que eso está pegado en el mundo porque es la pupuchurra de Betty la Fea. Esa actriz la van a traer acá, que no sé cuánto. Y compadre, ¿y dónde usted lo llaman para que trabaje con ella? Por Dios que le dije a Vicente. Ya, ñaño, ahí sí se fue como para otro lado usted. Ya, estamos mal. Compadre, ¿y por qué no va a haber que ni sé cuánto? Dos días duraron y me llaman a Carlos y casa. Llámale a ese muchacho para que haga casting ni sé qué cosa. Habían pasado un montón para hacer casting. Y viene Néstor Cobos, colombiano. A ver, hermano, le voy a decir la verdad. Este personaje es así, yo quiero hacerlo así. Y yo, ya, tranquilo. Grabemos, grabamos, pum, 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 pum. Y al rato me dice, ¿será que lo podemos repetir? Vamos a repetirlo, papá. Se fueron para adentro. Y yo afuera ahí esperando. A ver, hermano, hablemos de negocio. Y yo, ¿cómo hablemos de negocio? Sí, estamos diciembre y el primero te quiero ya con el pelo pintado. Quiero que me hagas esta nota. Te vamos a hacer esto de aquí. Y yo, y así como, ¿qué, cómo? No, sí, ya, hermano, ¿quién sabe? Hablemos de plata, que hablemos de negocio. Y yo, ¿qué? Y efectivamente, toda la temporada playera, cuando vino Marta Isabel, ¿tú te imaginas, o sea, ver a la man, diosito, o sea, ver a una man que a la vez internacionalmente? Nos hicimos recontrapanas con Marta Isabel. Terminamos la producción aquí y viene otra vez Cobos. A ver, hermano, viene a la segunda parte, pero en Bogotá. O sea, ¿qué? Nos fuimos y por primera vez salía del país, me sentí feliz. Y allá conocí a Ana María Orozco, a todo el mundo. Grabé con ellos, con Jorge Herrera, con toditos. O sea, es una, no, la vida es tan maravillosa, ñaño, que cuando tú, así, sigue, 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 no sabes, es maravillosa. Después regreso y te conté ya la parte que te conté hace rato, lo de Coavisa. Y Coavisa me abrió las puertas, de ahí vino lo que pasó con Vivos. Y no, y fue, fue bacán. Maravilloso, maravilloso. Todo lo que se ha dado, ¿no? Sí, señor. Increíble. Martín, hoy en día estamos con lo del teatro. Sí, señor. Estamos con el canal de YouTube. Sí, señor. Compañía 593. Gracias a, bueno, feliz de la vida porque eso ya lo grabamos. Está en la segunda temporada ahorita. Claro, estás al aire, es lo bueno estar al aire. Sí, es que Coavisa, no sé, güey, a veces es medio loco, pero me encanta. Es porque es loco, es que me parece mentira. Le digo, doy gracias a eso y tengo una buena relación con Coavisa, que es lo bueno. Porque estrenaron, hace dos meses atrás estrenan una de las temporadas de Tres Familias. Ajá. Y nos llamaron a nosotros, le dije, ¿sabes qué? Yo voy como pana, no hay problema, yo me pongo, le digo, me pongo todo, la vestimenta, promocionamos. Y los manes felices, me tienes en la tarde y gracias a Dios en 593 que fue algo, yo sí dije, no hay personaje chico, no va a haber, no hay. Es como tú lo interpretas, es como lo hagas y como lo trabajes. Entonces me dan el personaje de Jesús, van los protagonistas, Diego Álvarez, Don Day, que lo quiero mucho, se pelaba en lo máximo a mi ñaño. Y Pamelita Zambrano, van adelante y dijeron, no, hay un grupo atrás de actores, pero queremos que encabezes tú. Le digo, vamos encabezando, ¿quién va al lado mío? Alejandra Paredes, dije, bingo, acepto, trac, y al lado Santiago Naranjo, al resto de acá, dije, vamos que no. Y mira cómo fue bonito la cosa, o sea, fueron a la par después de todas las dos historias y ahí estamos y está con la probabilidad de que quieren hacer una tercera temporada. ¿En serio? Sí, señor. Qué bacán, ojalá se dé loco, ojalá se dé, sí. Y si no, seguimos con los excelentes y haciendo teatro, que es lo que nos gusta. Claro, sigues apostando en la televisión, ¿no? O sea, no es que, sabiendo, tú sabes que el boom hoy en día son las redes sociales y, o sea, no es malo, no es malo. La televisión ya de aquí llegará un tiempo que ya todos lo sabemos, llega un tiempo que ya no, ya no es. Pero no es malo, o sea, no es malo, porque la gente, el clásico, lo que le gusta el clásico es ver su televisión y estar ahí. Pero yo, hermano, imagínate, que yo no estoy ni modernizado, ni para mandar un mensaje, pues le tengo que decir a mi mujer, mamita, ¿cómo que se hace esto aquí? Entonces, porque yo soy de chish, 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 hijo, pues, mijo, soy de otra época, pero ya me actualizo en ciertas cosas. Yo, ñaño, ya no tengo televisión nacional, o sea, en la casa, no es que no, 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 no sea así. Ahora, el YouTube es todo. Claro. Tú te metes a YouTube, todo lo encuentras ahí. A eso voy, Martín. Por ejemplo, compañía 593. Yo me voy a verlo a internet. Claro. Ya me pierdo el programa, me lo pierdo. Antes no era así, pues, ñaño. Exacto. Ibas directamente, sabías que a tal horario daban, lo veías. Entonces, ahora antes tú escuchabas, ¿te acuerdas cuando decías? ¿De dónde trabajas ese man? Ah, no, yo no veo televisión nacional, porque yo veo que no sé cuánto. Y todos, oh. Sí, todo el mundo, y, 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 ya no es el chiste de que ves televisión. Ya no ves televisión en general. Yo ya no tengo televisión en la casa. Tengo YouTube. Parece mentira. Ajá. Yo en YouTube marco tal cosa y encuentro lo que me dé la bendita gana. Entonces, ya estamos en otra era, estamos en otra época. Ya lo digital se apoderó del mundo. Ya, ñaño, es otra cosa. Es bueno estar en televisión porque estás vigente, hay gente que consume televisión. Pero es la verdad. Estamos en otra era, en otra época. Que nosotros nunca nos imaginamos, pero ahí estamos. Y ahora somos parte de eso. Claro. Y ya le vamos a dar, ya tenemos que meterle todos los juguetes a las redes sociales. Todos. Mira, ya estás tú, ya, ahorita sí, ya tienes que ir entendiendo poco a poco cómo es el dato face, el dato YouTube, TikTok. No te veo haciendo TikTok, Martín. Ya, ñaño. ¿En serio? Si tengo a mi seguidorito, gracias a mi esposa. Pero bailando. Ñañito, míreme todas las reproducciones que tengo, gracias a mi mujer. Ahí me pongo así, digo, ve, nos enseñas un poquito y vamos. Sí, gracias a Dios. Ya, y no te sientes raro así. No, no, es que mi mujer me dice que hago, o sea. Es que yo, te lo juro, es que en la negra sabe, en la negra sabe. Y yo le digo, mamita, por favor. No me vas a hacer huevada, mamita. Me dice, pero ve. Exacto, ese es el subtexto. Claro, claro, yo estoy grande, pues yo no estoy por esa muchachada que. No, es horrible. Ruta dura para ir allí, métele cuchillo. Esa huevada, mamita. Oye, hicimos ese que es de, así, aquí. Y yo le digo, mi amor, a usted le sale lindo porque usted por lo menos maneja el baile y toda esa nota. Pero ponerme a hacer, cuando viene, mira, la cuenta, mira, dos millones y pico en un ratito de reproducción. Bueno, bueno, ya démosle, ya. Hay que meterse en el swim. Oye, Martín, ¿se te dio con Cecilia? Sí, ñañito. ¿Por qué digo esto? Es que yo no te creo, en realidad, pero dices tú que ya hace muchísimos años atrás ya la habías visto. Pero es que ya no, que por aquí, por acá. Para mí, paredón. Perdón, aguante. Para mí es un amor de ficción a la realidad. Ah, por supuesto, hágale. No hay problema. No, tranquilo. Entonces yo pienso analizando, digo, de la ficción a la realidad. ¿Será que como eran pareja en la serie, ahí ya fueron poco a poco ya entre besos y besos? Mi amor, me gusta tu besito. Ya había un antes de. O sea, a ver, voy a explicar lo bonito para que se entienda chévere. Cuando nosotros hacíamos las convenciones y todo eso, y lo que te conversé al principio. Claro. Pero, o sea, yo decía, en mi cabeza, yo decía, uy, qué bonita. O sea, la negrita está bonita, es verdad, es bonita. Eso te queda ahí, y quedó ahí. Y siempre que le veía, hola, sí. Pero nunca hubo que yo me acercaba, que, hola, qué tal, sí. Sí, ¿cómo estás? Es que tú sabes que tú, no, ni nada. Porque no, 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 aparte yo no soy ese swing. O sea, tú sabes que yo ese swing no lo manejo. O sea, yo no soy de, ah, hola, nena, ¿cómo estás? No, no manejo ese swing porque yo soy como soy. Y a veces así uno ha ganado muchas cosas. Tú estás bien, claro, tienes tus estrategias. Y no, y de ahí fue que ella estaba con su relación, con su enamorado. Yo también estaba con la chica que estaba. Y fueron pasando los años, los años. En la última temporada, en la sexta temporada, ella sola, yo solo. Así de fácil y sencillo. Uy, chica, yo dije, ¿será? Le intenté y dale, dale por todos. Le daba por todos lados así para ver qué pasaba. Y dijo, no. Tres veces dijo, no. Llamaba a la una, llamaba a la otra. Dije, y la avísale, pregúntale por si acaso. Sí, ñañito, te quiero mucho, te amo mucho. Pero dijo que no. Oye, no. No, yo ya, pues ya, de tanto intento, mijo. Nos tocó irnos con Marquitos Espín mismo a hacer circo en una machala. Y en machala fue por allá, pues que le dije, oye, a ver, te voy a decir una cosa. Ya está bien, tú no quieres nada conmigo. Ya me he intentado todo lo mismo. Sabes que no te voy a molestar más. Regálame un beso, te lo juro. Cuatro años vamos a tener de casado, mijo. Después de ese beso, después de ese beso. Ella mismo, que tú la escucharas a mi esposa, cague de risa escucharla. Oye, pero es bacán, es bacán el dato porque desde que ya, yo me enteré que ya estaba saliendo, ya estaban amarrados, se casaron. Desde ahí veo algo lindo, loco. Veo un Martí diferente. No sé, es un matrimonio súper chévere que se ve. Amén. No, y bueno, aparte nunca te he visto en el dato polémica, nunca te han gustado estas notas, ¿no? Tratamos de no llevarlo a ningún sentido de nada. Aparte es verdad, nosotros no, mira, esto en primer lugar se ve bonito hasta para trabajo. Claro. De todas las empresas, todo el mundo te dice, oye, qué bonito. Limpio, ¿no? Limpio. Entonces dice, ¿sabes que lo quiero a usted y puede hablar con la señora para, quiero a los dos? Tal cosa a los dos. Y así hemos hecho. Entonces, no, y aparte que mi mujer tampoco no es de polémica que se pone que estar, que ¡ay, sé! No, no se han... Pero en este caso ya, ya, matrimonio, ya viviendo juntos, yo creo que ya es un ping-pong de arreglar las cosas si es que pasa algo, pero es que no va a pasar porque la química de ustedes es tan chévere. Aparte, como actores trabajan juntos. Claro, y aparte como toda pareja está bien, pueden tener sus cosas, o sea, sus problemillas por ahí, pero para eso es todo, los trapos sucios se lavan dentro de... Martín, la estrategia que yo te dije de je pelado, la fórmula, la técnica para poder hacer una voz. Dímela. Es que más que nada es que es escuchar, es ese swing. Si no tengo buen oído, entonces valí tres atados. Pero usted lo tiene, mío. No lo tengo. No lo tiene. No, pues si aquí estoy abollado, estoy con un audífono. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pero gracias. Gracias. Eso, sí, eso. Pero es que tú pones aquí el labio... Carlos Armando, Carlos Armando. Radio Cristal. Radio Cristal. Ahí está, viste que sí puede, ya está. Ya, vamos aquí ya para despedirnos con Martín Calle, el imitador. Recordemos las voces, Martín. Recordemos las voces. Chuta, pero me vas a... Ahí me desempolvas a mí. Te desempolvo, pero... Que fue Bonafón. Vamos con Bonafón. Vamos recordando poco a poco, ya. Bonafón. A ver, lo que decía, hasta siempre mi Ecuador del alma. Hasta ahí. Ok. ¿Qué otra que he hecho? Este, el juez, el juez de... Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines, ¿no? Sí, a usted le estoy diciendo. Eso, a usted. Ya, por ahí va. El Chavo del Ocho. Es que no me tienen paciencia. No, ya. Me hace recordar cosas que ya las tengo en España guardadas. Unos complicados deportivos. Deportivos, aparte de Bonafón. Deportivos. Era Parco, el... El Patricio Cornejo. Bueno, aquí estamos en el fútbol internacional y vamos a ver qué hacemos. Ya, no, no. El ha niñado, el ha niñado, el ha niñado. El loco cachorro. Es loco, que aquí en la Bahía tengo todo loco cachorro. Qué loco. A mí me ponía... No, y muchos personajes. Sí, muchas cosas, muchas cosas. Muchas, pero ya me he dedicado más a la actuación que a la caracterización. Obviamente, uno de los personajes que me decían que les gustaba era cuando decía el de... Hasta ahora hemos tratado de realizar ciertas encuestas de que existe vida interplatanaria al de alrededor de la Tierra. En cambio, yo le decía la voz que era la del ufólogo. Claro. En cambio, David la hizo en la parte más cómica que le puso el bichibich. Ajá. Entonces, por eso gente me decía, oye, loco este man. Y él ya ha hecho mucho. O sea, son cosas y estilos y estilos. Hay una voz o un personaje que se te complicó y te dice, no, no, me sale, por más que quiero hacerlo. No, no lo has intentado, o sea, no tienes... No, no lo he intentado. O sea, sí, lo hago y me lo propongo y lo hago. O sea, Dios me dio esa cosita también, pero... Ya, después en algún momento te voy a pasar un video para que lo pases en tu programa. Lo hicimos al expresidente, pero al que estuvo antes de Lazo. Ya. Puta, buenísimo. Es que verlo ya... Pero puedes, y le sacaste la voz. Todo está todo igualito. Pero hazlo, pues. No. Pero... No, no, no. Imagínate aquí así, ve. Después en otro programa vengo. Ya vengo preparado para eso. Martín, ya, a ver, habla ahorita de que sigan lo de los excelentes y también que sigan un show de cachete. Por favor, por favor, eso ya ni siquiera hay que pedirle. Porque de verdad, ñaño, yo me he hecho fan. Me he visto todas las personas que has traído aquí al programa y me lo veo y me lo divierto, te lo juro. Pero el de David lo vi, vi el de Flor también que estuvo aquí. Por supuesto. Ya, vi Don Day también estuvo aquí. O sea, he visto a toditos los que han estado aquí. Y bueno, por favor, sigan este programa, pongan el like, suscríbanse, hagan todo lo que quieran. Porque de verdad, primero que la persona que está aquí es una persona que también es de caché. Porque ese sí es de caché, también cachete, también, pero de caché. Y de verdad que, Alexito, usted sabe que yo lo quiero mucho. Usted sabe que es mi pana. Y usted también sé de dónde viene. Y eso es lo que me gusta, cuando la gente persevera, la gente avanza, alcanza lo que quiere. Y eso se hace con humildad y con trabajo. Y eso es usted, ñaño. Usted sabe que lo quiero mucho. Hoy es un día especial porque estuviste aquí. Hoy es un día especial porque es mi cumpleaños. Oye, estamos de cumpleaños. Y yo dije, chuta, bacán. Bacán, voy a tener hoy el día de mi cumpleaños a Martín Calle, mi pana, que lo conocí. Porque es una vieja guardia. Pues yo pelado y contigo, pues ahí. Y tú enseñándome, ojo, porque nunca te guardaste nada. Siempre me diste apoyo, como te digo, no, para, lánzate tú primero, Alex. Ya, no, no me hagas salir ya, bacán. Se van a reír si yo salgo primero. Pero lánzate tú primero. Me dijiste, haz un cojo. La gente se rió y fue bacán. O sea, ha, 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 ha. O sea, entraste tú, ya fue el acabose. Pero hubo ese ping-pong entre los dos. Esa química que había y fue increíble. O sea, siempre fuiste el apoyo en aquellos tiempos. Yo pelado, bueno, ya ahí ya cada uno cogió su rumbo. Pero nada, yo te felicito, ñaño. Bendiciones. Continúa, que todo te vaya bien en lo que estás haciendo en el canal de YouTube. Que te vaya bien en el teatro con los muchachos. Y bueno, que se vengan más bendiciones. Ñaño, qué palabras. De verdad que, aparte que me revuelves todo del pasado, de lo bonito que he hecho cosas buenas. Y bueno, mira, se te han quedado grabadas. Gracias por tus palabras, ñaño. Te quiero mucho. Y de verdad que me he sentido muy feliz. Gracias. Y aparte más feliz todavía porque es tu cumpleaños. Lindo, lindo. Entonces estar en el día de tu cumpleaños. Gracias en este maravilloso programa. Gracias a todos. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, también a ustedes, no se olviden de seguir a los excelentes ESE. Ya está el tercer capítulo al aire. Y las personas que están viendo, ¿cuánto sale este programa? Ya sale. Ya sale. Bueno, no importa. Pero igual vamos a tener sorpresas con algo interesante que se va a armar haciendo más obras de teatro con los muchachos que estamos hasta ahora. Pero gracias, gracias, gracias a todos los excelentes ESE. Y ya saben, de caché, de caché, de té. Con esto terminamos. Hasta siempre. Mi Ecuador del alma. ¿Qué es eso? Por favor. Se me cae el alma al piso. Muchas gracias. Pero por favor, por favor, Martín. Lo último. Con esto terminamos. Solo quiero saber qué falta de Martín Calle. Oye, ya me iba a estar despidiendo. Sí, sí, sí. Está bien, ya nos despedimos. Pero ¿qué falta de Martín? ¿Dónde vamos? ¿Dónde despuntamos? ¿A dónde queremos llegar? Con esto nos vamos, Martín. A ver. Ahoritita yo creo que como todo actor, todo artista, siempre creo que quiere estar en las tablas, que es lo que me gusta, por si acaso. Me gusta seguir haciendo obras, seguir actuando, 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 actuando. Y, ñaño, entrarle a todo lo que venga en arte. En arte siempre es bueno. Seguir atrayendo a juventud, gente que quiera aprender. Ya lo he hecho. Entonces, eso me satisface mucho de saber que atrás de nosotros vendrán otras generaciones que les guste este tipo de cosas. Esta profesión es maravillosa, es linda. Y a eso voy. Voy a ver si hago algo para justamente dejarle todo ese legado de lo que uno ha aprendido a gente nueva que venga y que tenga la oportunidad también. Ahora es más fácil. Antes era difícil. Ahora es más fácil. Y hacer eso. Y obviamente creo que mi apunte va a dirección. Dirección artística, dirección de actores, dirección de muchas cosas que quiero hacer. Y ahí casi todo, Dios me ha dado la dicha de haberlo cumplido. Lindo, lindo. Ahora sí nos despedimos con Martín Cayo. ¡Mi Ecuador del alma! Bueno, ya sabes qué tienes que hacer con este podcast. Suscríbete, dale like, deja tu comentario y activa la campanita para que veas quién es el próximo invitado o invitada. Quiero agradecer también a todos mis suscriptores que no solo aquí en el Ecuador nos ven, también nos ven en España, nos ven en Estados Unidos, nos ven en México, en Colombia, nada. Estamos increíbles. Ya estamos internacionales y eso es lo bueno. Entonces, nada, bendiciones para todos los suscriptores. Gracias por ser parte de un show de cachete. Ahora sí, me voy con Martín Cayo a la calle a seguir tripeando mi cumpleaños. ¡Uh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!